Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la Buena Nueva. Escuchas la radio Católica del Táchira. Radio Natividad, la voz de Dios. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar. De fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Radio Natividad, la voz de Dios. Radio Natividad, la voz de Dios. Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Ali e Isidra. Abraham, en buena música y la confianza y seguridad de que hoy es un día muy lindo, Padre del Cielo. Yo estoy muy agradecido. Los oyentes de Radio Natividad también le dan gracias, Padre del Cielo, en este momento, a coro. Gracias, Padre del Cielo, por este día precioso. Y te suplico, Padre del Cielo, que me des la protección de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, para que mi mente no esté en esa situación de muchos momentos tan difíciles, Señor Jesús, que cada quien vive por su situación de sus pensamientos. Ayúdanos a tener un pensamiento que sea el tuyo, no el mío, Padre del Cielo. Tú sabes que tengo malos pensamientos y me arrepiento de todo corazón y te pido, Padre del Cielo, que me des la alegría de vivir para glorificarte en el día de hoy. Que de mi boca solo salgan palabras que edifiquen, alienten, animen. Y no puede ser otra cosa sino tu palabra. Por eso, Espíritu Santo, ayúdanos a que seamos dóciles a las inspiraciones tuyas, Espíritu Santo. Y también a ti, Santísima Virgen, te invitamos. Sí, Santísima Virgen, te invitamos para que ores por nosotros y podamos decir con toda la confianza. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 ¿Cómo están, queridos radio oyentes de este programa? Qué bueno que cada uno de ustedes puedan estar ahí pendientes justamente de toda la programación de Radio Natividad. Por eso, un saludo a todos los que se han conectado, a todos los que se han puesto en sintonía de la programación de Radio Natividad, especialmente de este programa de fiesta en el cielo. Un saludo muy cariñoso para cada uno de ustedes. Glorificamos al Señor por su infinito amor, por su bondad y su gran misericordia. Porque Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo, porque Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos. Así que pedimos al Señor la gracia de su Espíritu Santo para poder tener de Él la gracia de poder hacer, decir y actuar conforme a su santa voluntad. Por eso, ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven a encender cada uno de nuestros corazones con el fuego de tu amor. Gracias Señor por esta hora, por este momento y sean todos ustedes bienvenidos a este programa. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Gloria a Dios, oiganme, oiganme, mis queridos hermanos, hoy es día de San qué? San Bartolomé, ¿no? San Bartolomé, sí señor. ¿Qué dice? Sí señor, ¿hoy qué fecha es? Sí, hoy es. Bueno, digamos más bien que vamos a hablar de este momento para la gloria de Dios. La experiencia de Dios en la vida del creyente, la experiencia del Dios en la vida del creyente, creyente. Queremos saludar a la gente, los buenos romanos, que por allá hay muchos oyentes que en el cobre, ¿verdad? Hoy el cobre está de fiesta, porque justamente es la fiesta de San Bartolomé. Ah, el cobre. Y entonces hoy está de fiesta el cobre, con su fiesta patronal. Así que un saludo a todas las personas de allá, especialmente, no me acuerdo cómo que llama la niña esta que siempre nos llama. Pero sí, un saludo a todas estas personas que están hoy celebrando su fiesta patronal. Tienen visita del obispo, monseñor Ayala. Bueno, qué regalo y paso del señor. Así que todos ustedes aprovechar estos momentos tan especiales, porque siempre el señor deja una huella cuando el señor está y se manifiesta. Así que sea hoy un día de mucha alegría, de gozo, de paz en los corazones de toda la feligresía de esta zona tan especial que es el cobre. Dice, oiga, yo no sabía, mire, cómo aprendemos. Ay, Dios mío, cuánto necesitamos nosotros estar aprendiendo, leyendo. Si mi alma se llena de Dios, ¿qué pasa, Isidora Méndez? Es más fácil orar y perdonar si mi alma se llena de Dios. Si mi alma se llena de Dios, ¿qué es lo que pasa? Es más fácil orar y perdonar. Es más fácil orar y perdonar, porque tú no puedes orar si usted no ha perdonado. ¿Cómo que dice Marcos 11, 25? Cuando vayan a orar, perdonen. Cuando vayan a orar, perdonen. Oiga, esto es una necesidad urgente para poder nosotros estar en la onda del Señor. ¿Cómo vamos a estar en la onda del Señor? ¿Usted sabe quién es Bartolomé, mi amor? Aquí San Benito, este hermano que escribe aquí se llama hermano Benito de Jesús. Este es un tocayo suyo, ¿no? Sí, señor. Porque Isidra se llama Isidra de Jesús. De Méndez, avisado, ¿no? Entonces dice aquí, este, ¿cómo es la, cómo es la, dice, mire? Hoy la liturgia de la palabra es una interrupción de la lectura continua del Evangelio de Mateo para hablarnos de Natanael, conocido también como Bartolomé. Yo no sabía eso, Isidra, ¿no? Usted sí lo sabe. Sí, vaya aprendiendo. Bueno, bendito sea Dios, porque precisamente por eso es que necesitamos estar en esta experiencia hermosa que el Señor nos regala. Miren, escúchenme, si mi alma se llena de Dios, ¿qué puede pasar con mi corazón? ¿Qué es lo que puede pasar con mi corazón? Porque, óigame, de la abundancia del corazón, ¿qué es lo que habla? La boca, la boca habla de la abundancia del corazón. Por eso yo tengo que llenarme de Dios, llenarme de Dios, de llenarme de la palabra de Dios. El texto del Apocalipsis 21, 9, 14 nos sitúa en una tradición israelita, el reconocimiento del pueblo israel como la esposa de Yahvé para la comunidad de los cristianos. El nuevo pueblo israelí, oiga, el nuevo pueblo israelí, toma el nombre de iglesia. Oye, esto está muy bueno. Cuyas columnas son los doce apóstoles y no ya las doce tribus de Israel. ¿Ve que se aprende? No, hombre, por eso es que, Alí, póngase a leer, deje de estar pensando boboadas y póngase a leer. A ver, desde el punto de vista material, el Señor nos da la oportunidad de ser una nueva comunidad renovada en hábitos, en experiencias de fe, desde el escatológico, esperamos contemplar el rostro de Dios en el cielo. ¿Esperamos qué? Contemplar Isidra. ¿El rostro de qué? El rostro de Dios en el cielo. Entonces, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo Juan 1, 45, 51, dice, Natanael llega a Jesús gracias al testimonio directo de sus primeros seguidores que se tomaron el tiempo de ir, dejando sus comodidades y ver, mire, y lo subrayan aquí, lo ponen entre comillas, de ir, eso es lo que tengo yo que hacer, dejando sus comodidades y ver, contemplando el verdadero rostro que Jesús los quiere mostrar, para anunciar a otros su experiencia de Dios. Jesús llama a Natanael, israelita, sin doblez. ¿Cómo? Sin doblez. Israelita, sin doblez, o sea, de recto corazón. De recto corazón. Ya que reconocen Jesús al Hijo de Dios verdadero, del que tanto hablan las Escrituras que él estudia. Por eso los puros... Debajo de la higuera, entre paréntesis, lo vio, esto lo dice el hermano Benito de Jesús, que podamos dejar nuestra zona de confort para ir al encuentro de Dios como comunidad creyente y hacer experiencias de él. ¿Cómo? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer, Isidro? A ver. Buscar, tener una experiencia de Dios. Por eso nos dice la palabra, el hombre que se queda en lo humano no puede entender las cosas del espíritu, porque para él son locuras y solo las puede entender a partir de una experiencia espiritual. Por eso hay que buscar tener esas experiencias espirituales. Buscar de Dios, buscar en la oración, buscar en la palabra, buscar en la vida sacramental, buscar en la iglesia, nuestra iglesia es tan rica de verdad que mientras uno más la conoce, más la ama. Y entonces nosotros cuantas veces nos perdemos en una serie de tonterías y nos perdemos la esencia misma que vamos a encontrar y que el Señor se deja encontrar por los que lo buscan con sincero corazón. Aquí vamos a tener hoy a Natanael, este hombre de Dios, que por tener su corazón limpio pudo reconocer al Señor, porque dice en la bienaventuranza, bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. ¿Cómo? Perdona, a ver, Espíritu Santo, repítamelo, porque yo soy sordo. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Los limpios de corazón. Verán a Dios. Yo por eso, como Natanael tenía un corazón limpio, por eso pudo reconocer que Jesús, quien era la persona de Jesús. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo, este es un verdadero israelita. Oiga, sin doblez, no tenemos que estar buscando que sí, que no, que esto, que aquello. No, busquemos el tener el encuentro con Jesús. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo, ¿Qué fue lo que dijo? Este es un verdadero israelita. Uy, esto me llama muchísimo la atención. ¿Por qué? En el que no hay doblez. ¿Por qué? Porque al Señor no le gusta. O fríos o calientes. Pero los tibios los vomito. ¿Oye? Los tibios los vomito. Esto es lo que nosotros necesitamos entender. Si mi alma se llena de Dios, si mi alma se llena de Dios, es más fácil amar y perdonar, si mi alma se llena de Dios. Entonces, Natanael le preguntó, ¿de dónde me conoces? Es la pregunta del Señor, de, perdón, de Natanael. Entonces, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estaba debajo de la higuera. Respondió Natanael. Maestro, ¿cómo respondió? De la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Y cómo respondió? Maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Esta palabra se llama discernimiento. Discernimiento, un verdadero israelita. ¿Por qué? Porque, acuérdese que muchas veces Dios, el Señor llamó a muchos sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque, como el tren de la fría de cuando usted no había nacido, lo que están escuchando en estos momentos, mucho peso y poca plata, mucho peso y poca plata. O sea, mucho conocimiento, pero entonces nada, adentro nada, no llega nada adentro. Si mi alma se llena de Dios, si mi alma se llena de Dios, es más fácil amar y perdonar. Si mi alma se llena de Dios, ¿cómo llamó Natanael a Jesús? Maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Entonces Jesús le contestó, ¿tú crees? Porque te he dicho que te vi debajo de liguera. Mayores cosas ha de ver. Ah, y aquí viene la promesa. Ahora, digan conmigo, las promesas del Señor mía son, las promesas del Señor mía son. En la Biblia yo las leo y yo sé que es la verdad. Las promesas del Señor mía son. Ustedes verán, dice el Señor, le dice a Natanael, maestro, cosas, tú crees porque te he dicho que te vi debajo de liguera. Mayores cosas ha de ver. Esa es una promesa. Después añadió, yo les aseguro que verán el cielo abierto. Verán el cielo abierto. Mire la promesa para ti, para ti, mi querido oyente, para ti que estás ahí con una tristeza. No se deje robar la oportunidad de que usted tenga desde ya un pedacito de cielo en su corazón para que tú sepas a qué ha sido llamado. Un buen día tú vas a ver el cielo abierto, los ángeles de Dios, subir y bajar sobre el Hijo del Hombre, sobre el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo el Señor. Que tomó carne y sangre humana para liberar a los que estaban atados al... Al miedo. Al miedo, al temor. Mire que hay muchos hombres que me han llamado y tienen miedo. Y entonces, inconscientemente, ellos no dicen que tienen miedo, pero lo que hablan son razonamientos del miedo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Llenarnos del Señor para saber que tenemos una promesa. ¿Cómo hacemos, Isidra, para que un pedacito del cielo... O sea, que yo me adelante a la gracia de Dios de saber que si yo muero, ¿para dónde voy? Al cielo, porque si hemos creído en Jesucristo, si nos hemos arrepentido y hemos confesado nuestro pecado y nos hemos apartado de Él, con toda seguridad vamos a donde tenemos ofrecido, donde el Señor nos ha hecho una promesa que Él iría a hacernos un lugar para que donde Él estuviera nosotros también estemos con Él. Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángales de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Por eso necesitamos nosotros... Creo que ha de venir a juzgar. Esto no lo dicen los hermanos esperados. ¿Quiénes son los hermanos esperados? Porque habrá un solo rebaño y un solo pastor. Entonces, ¿cuál es la promesa que tenemos nosotros de saber que creo que ha de venir? Esto no lo predican los hermanos esperados. Esto lo predicamos nosotros con el credo hace mucho tiempo. Creo que ha de venir a juzgar vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. El perdón de los pecados. ¿Cómo? El perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. La vida eterna. Amén. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra fe. Esa es la fe de la iglesia y es la fe que profesamos. Por eso el credo, en el credo están contenidas todas las verdades de la fe. Entonces, por eso que bueno, yo amo a mi iglesia porque de verdad que nos tiene con tanta claridad cada una de las enseñanzas. La sana doctrina es una gran riqueza y de verdad tenemos que detenernos y buscar justamente, como nos dice, ayer encontramos ese texto que me encantó y tuve todo el día justamente repitiéndomelo uno y otra vez, ¿verdad? Cuando dice el Señor en el libro de Deuteronomio 18, 13, dice, deben de buscar nuestra, dice, ser perfectos en la relación con Dios. Deben de ser perfectos en la relación con Dios. O sea, deben de ser perfectos. Perfectos en la relación con Dios. Por eso no podemos ser a media tintas y nos metemos por aquí y por allá y esto también es y esto no es. No, justamente buscar esa perfección para relacionarnos nosotros con Dios. Vamos. Ay, a coro. Aleluya. Vamos a decirlo a coro, pues. Vamos a una pausa musical y volvemos con ustedes. Radio Natividad no podía quedarse atrás. Y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial que reúne todo lo que necesitas. Toda nuestra programación en tiempo real. Disfruta de nuestra señal en vivo. Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular. Radio Natividad en todos lados y a toda hora. Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store. Radio Natividad en tu smartphone. También se puede escuchar. Estado en mi cuarto sin saber cómo está. Visita nuestro fanpage. Fanpage. Facebook.com slash Radio Natividad 101.7. Videos, fotos, información y mucho más. Forma parte de nuestra red social en Facebook. Visita nuestro fanpage. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Oigan, oigan, oigan. A ver si podemos despertar, a ver si podemos despertar, a ver si podemos tener oído, a ver si podemos nosotros, a ver, hacernos este interrogante que el Señor quiere hacerte a ti. Y, escuchen, escuchen, porque nos cuesta muchísimo escuchar. Música ¿Por qué? Atención, atención. ¿Por qué dar dinero a cambio de lo que no es pan? ¿Por qué darse al salario por algo que no deja satisfecho? Oigan, oigan bien y comerán buenos alimentos, comerán cosas deliciosas. Vengan a mí y pongan atención, escúcheme y vivirán. Yo haré con ustedes una alianza eterna, cumpliendo así las promesas que por amor hice a David. Yo lo puse a David, 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 yo haré con ustedes una alianza eterna, la alianza eterna, la nueva y definitiva alianza, cumpliendo así las promesas que por amor hice a David. Bendito el Señor Dios de Israel que intervino liberando a su pueblo. Que el malvado, que el malvado deje su camino, que el perverso deje de sus ideas. Vuélvanse al Señor y Él tendrá compasión de ustedes. Vuélvanse a nuestro Dios que es generoso para perdonar. Porque mis ideas no son como las de ustedes y mi manera de actuar no es como la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las de ustedes. El Señor lo afirma. Palabra de Dios. ¿Quién nos está diciendo eso? Esto es en Isaías 55. El Señor a través de Isaías. El Espíritu Santo que ha inspirado a esta profeta. Y bueno, creo que son tres especialmente. Isaías. Jeremías. No, perdón. Isaías. Y está el profeta que rompió el silencio. Ese silencio que hubo en 400 años. Juan el Bautista. Juan el Bautista. Y la Virgen María también. Porque precisamente, ¿por qué? Es importante. Porque precisamente fue la que pudo dar cobijo a la palabra de Dios. Darle carne y sangre. ¿Cómo así? Carne y sangre. Sí, Señor. ¿Para qué? Para derrotar al enemigo. Por eso necesitamos... Escuchen. Vamos a volver a repetir esta palabra para que se haga en ustedes. ¿Por qué dar dinero a cambio de lo que no es pan? ¿Por qué dar su salario por algo que no deja satisfecho? Óiganme bien y comerán buenos alimentos. Comerán cosas deliciosas. Vengan a mí. Pongan atención. Escúchenme y vivirán. ¿Cómo? Vengan a mí y pongan atención. Escúchenme y vivirán. Yo haré con ustedes una alianza eterna. Cumpliendo así las promesas que por amor, por amor, hice a David. Yo lo puse a él como testigo para las naciones. Como jefe e instructor de los pueblos. Busquen al Señor mientras lo puedan encontrar. Llámenlo mientras está cerca. Que el malvado deje su camino. Que el perverso deje sus ideas. Vuelvanse al Señor y él tendrá compasión de ustedes. Vuelvanse a nuestro Dios que es generoso para perdonar. Porque mis ideas no son como las de ustedes. Y mi manera de actuar no es como la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra. Así también mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las de ustedes. El Señor lo afirma. Palabra de Dios. Por eso San Pablo, que hablaba tanto de la... Conocía tanto de la escritura de la antigua alianza. Conocía de la antigua alianza. Ahora tiene un lenguaje diferente. Porque descubrió personalmente al de la nueva y definitiva alianza. Y escribió el programa de un cristiano. ¿Dónde está el programa de un cristiano, Isidro? En Romanos capítulo 12. 12. ¿Cómo escribe San Pablo? Escribe ahora como un... ¿Cómo se llama? Con esa ternura. Cuando se tiene un encuentro con Jesús comienza a haber... Un cambio, ¿no? Un cambio. Radical. Un cambio radical. Hay una manifestación del Espíritu Santo. Y entonces, ¿cómo comienza? Les ruego por la tierna bondad de nuestro Dios. Que se ofrezcan, ustedes mismos, como sacrificio. Vivo. Vivo. Santo y agradable a Dios. No sigan la corriente del mundo en que vivimos. Transformense por la renovación de la mente. Para que puedan saber... Lo que es bueno, perfecto y agradable a Dios. Para que puedan saber... Lo que es bueno, perfecto y agradable a Dios. Para que puedan saber lo que es bueno, perfecto y agradable a Dios. ¿Y qué es lo que le agrada a Dios? Que escuchen. Que escuchen. Como nos dijo al principio. Óiganme bien y comerán buenos alimentos. Comerán cosas deliciosas. Vengan a mí. Pónganme atención. Escúchenme y vivirán. Yo haré con ustedes una alianza eterna. Cumpliendo las promesas que por amor hice a David. ¿Quién es David? El rey que fue ungido tres veces, nada menos. Y esa... ¿Y quién es? ¿Salomón? Ajá. ¿Y quién es Salomón? El que pudo desde niño entender los misterios del reino de Dios. El que desde niño se le enseñó a escuchar a Dios. A escuchar a Dios. No lo que dice el mundo y lo que dirán los demás. No, 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 no. ¿Cómo es posible que nosotros no sabemos qué es lo que están viendo nuestros niños? ¿Cómo es posible eso? Por eso necesitamos nosotros tener esa confianza del Señor. ¿Cómo dice el versículo 7 de Isaías, mi amor? Que el malvado deje su camino. Que el perverso deje sus ideas. Vuélvanse al Señor y Él tendrá compasión de ustedes. Vuélvanse a nuestro Dios que es generoso para perdonar. Porque mis ideas no son como las de ustedes. Y mi manera de actuar no es como la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las de ustedes. El Señor lo afirma. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, Señor. Ayúdame, Padre del Cielo. Dígale al Padre del Cielo, al Padre. No lo llame Diosito. Llámalo como te enseñó la catequista. Primero, la inspiración que tuvo el Espíritu Santo a través de la catequista, a través de la abuelita. Ay, gloria a Dios por esa abuelita que enseñó a decir, Padre nuestro que estás en el cielo. Gloria a Dios por esa madre que empezó a decirle al niño, vamos a rezar así, rece así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Bendito sea Dios porque hubo una madre que se dedicó a enseñar, a rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Bendito sea Dios porque tú necesitas sanar toda herida de su niñez para que pueda entender que en todas las dificultades hubo algo muy bueno para que usted comience a ser libre del pasado y comience a vivir la alegría de tener un padre. Un padre. ¿Cómo es ese padre? Un padre amoroso, tierno, compasivo y misericordioso. ¿Cómo es ese padre? Vuelvamelo a decir, mi amor. Tierno, compasivo. Tierno, compasivo y misericordioso. Y misericordioso. Es un padre. ¿Y cómo lo ilustra el Señor? El Señor comienzó a hacer un dibujo. Mire, ustedes tienen que ver cómo es... No, el Señor empezó a ilustrarnos con la figura más hermosa que podemos nosotros entender. El hijo pródigo no llegó precisamente muy con perfumes de esos caros que usted compra. No. El hijo pródigo llegó con una situación muy difícil, con un corazón arrepentido. Él se dio cuenta que había metido las de caminar. Él se dio cuenta. Él entró en sí y pudo escuchar y pudo entender en la casa de mi padre cuántos trabajadores comen tan bien. Y yo aquí me muero de hambre. Volveré a la casa del Señor. ¿Cómo dice? Volveré a la casa del Señor. Y le diré, padre, he pecado contra ti. Ya no merezco rellamarme hijo tuyo. Trátame como un... Como el último de tus sirvientes. Y precisamente volvió a la casa del padre. Y cuando llegó, un abrazo incalculable. Un abrazo. Un abrazo. No importa a qué olor tenía. A cochinera. Al pasado. Sí, muy feo su pasado. Sí, muy feo. Pero la ternura. No son unas barbas que están consintiendo, sino una ternura de un abrazo paternal. Un perfume varonil del padre que le abraza. Y ese perfume lo limpia de toda maldad, de todo pensamiento. Por eso tus pensamientos... No son mis pensamientos. Entonces, porque mis ideas, sus pensamientos no son mis pensamientos, como los de ustedes. Y mi manera de actuar no es como la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las de ustedes. El Señor lo afirma. Gracias, Padre del Cielo, por habernos permitido conocer que tú eres mi padre y yo soy su hijo. Que tú eres mi padre y yo soy su hijo. Tú eres Dios y yo soy su pueblo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Vamos a una pausa. Sí, ya regresamos. Aquí, aquí, buena música. Radio Natividad. Ahora, llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas. Y matas para él el becerro más gordo. Hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos. Porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Bueno, entonces, ¿cómo les parece a ustedes? Dios mío, Señor, cuántas cosas tenemos que nosotros vivir. ¿Ustedes quieren saber cómo es la novia? Ah, la novia. Dice la experiencia hermosa que el Señor le da precisamente a ese apóstol joven que ahora es un anciano. Ha madurado. Ha tenido la madurez espiritual y madurez. Y entiende y comprende ahora sobre quién recostaba su pecho. Y dice, del apocalipsis del apóstol San Juan, al capítulo 21, 9, 14. Uno de los ángeles me habló y me dijo, ven, que te voy a enseñar. ¿Que te voy a qué? A enseñar a la novia, a la esposa del cordero. ¿A quién es que quiera enseñarle? Uno de los ángeles me habló. ¿Quién le habló? Uno de los ángeles. Porque el Señor es el que instruye, precisamente, la Virgen María de quien recibió el mensaje, la palabra. ¿Quién la enseñó? De un ángel. Y aquí, en este caso, uno de los ángeles me habló, dice el escritor sagrado, inspirado por el Espíritu Santo. Uno de los ángeles me habló y me dijo, ven, que te voy a enseñar. ¿Por qué es que tenemos que dejarnos enseñar? ¿Te voy a enseñar a quién? ¿A quién, Isidra? Ven, que voy a mostrarles a la novia, a la esposa del cordero. A la esposa del cordero. Entonces, me transportó en espíritu. ¿Cómo lo transportó? En espíritu. Oiga, esto, esto lo sabe también San Pablo después. San Pablo no estuvo, no fue un testigo ocular de los momentos, de los movimientos y de todo, del Señor. Este sí. Pero los dos tuvieron una experiencia. Este me transportó en espíritu. Y San Pablo también tuvo experiencias celestiales en espíritu. ¿Me transportó a dónde? A una montaña elevada. Me mostró a Jerusalén, la ciudad santa que descendía del cielo, resplandeciente. ¿Cómo venía? Esplandeciente, como una piedra preciosa, como jaspe traslúcido. Como su fulgor era semejante a una de las piedras preciosas, como la de un diamante cristalino, dice esta traducción. Tenía una muralla ancha y elevada con doce puertas monumentales y sobre ellas doce ángeles. ¿Cuántos ángeles? Doce ángeles. Doce nombres escritos. ¿Cuántos nombres escritos? Doce nombres escritos. Los nombres de las doce tribos de Israel. Tres de estas puertas daban al oriente, tres al norte, tres al sur y tres al poniente. La muralla descansaba sobre doce cimientos. Doce cimientos. Cimientos. En los que estaba escrito los doce nombres de los apóstoles del Cordero. ¿Cuáles? Los doce nombres. Los nombres de los apóstoles del Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, esa es la iglesia a la que usted está llamado para que escuche la sana doctrina y para que entienda y comprenda todo lo que el Señor quiere hacer de ti. Dice aquí el escritor sagrado, ver. Una de las cosas que me llama la atención es ir, ver. Ver, ver, contemplando el verdadero rostro que Jesús los quiere mostrar. ¿Para qué? Para anunciar a otros su experiencia de Dios. Para anunciar a otros su experiencia de Dios. Porque por eso yo no me canso de decir, porque la alegría que podemos utilizar estos medios para dar la oportunidad que otras personas conozcan al que tenemos que conocer, al verdadero rostro de Dios. ¿Cuál es el verdadero rostro de Dios? Jesucristo. Jesucristo. Él es el esplendor de la gloria de Dios y en él expresó Dios lo que es en sí mismo. Uy, Dios mío, dígalo nuevamente porque eso es bello de escuchar. Que Jesucristo es la expresión misma de Dios y en él expresó Dios lo que es en sí mismo. Ese es de la carta a los hebreos, capítulo uno. Aleluya, bendito sea Dios. Todo ese capítulo uno lo podemos leer para que nosotros podamos no desviarnos y empezar a ver los, a quedarnos en los ángeles. No, es para ver al Señor de los ángeles. Por eso, sean perfectos en su relación con Dios. Sean perfectos en su relación con Dios. Porque hay muchas cosas, hay muchos viricuetos y muchas que nos pueden hacer perdernos. Nuestra mirada puesta justamente en el Señor, en lo que el Señor nos muestra a nosotros a través de su palabra y nos lo enseña nuestra iglesia. En eso sí tenemos que tener mucha claridad. Por eso necesitamos nosotros saber y pensar, pensar por el amor de Dios. Dios, piensen, por favor, te lo suplico, que cuando tú rezas ese momento con el rosario que aprendiste de su mamita, de esa abuelita, con ese papá que es capaz de ponerse a rezar el rosario, un varón rezando el rosario. Que puedan pensar y proclamar, ya no con los labios, sino con los labios y con el corazón. Virgen purísima, castísima, antes del parto, hácenos humildes. Mansos y castos. En. Pensamientos. A ver, despacito, mi amor, a ver, ¿en qué? En pensamientos. A ver si controlamos nuestros pensamientos despacio para que nosotros podamos entender que la mente nos manda por Dios. Nosotros siempre decimos esta expresión, pero es que no encontramos otra expresión. Yo conozco los barrancos de por allá y ahorita que ha llovido tanto y tanta gente que está, Dios mío, Señor, en situaciones difíciles de las lluvias. Entonces, barrancos, cuando una persona se refala y se va en ese, en ese barranco, va a subir. Que va a costar mucho. Muchísimo, porque ¿quién sale de una depresión? Esa es la palabra del barranco. La depresión, claro, porque su mente la dejó y 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 la dejó. La alimentó y la alimentó. La alimentó. Ajá, ajá. ¿Y después? Pues, muy difícil para salir solo de la mano del Señor, no difícil, sino que si no recurrimos a la fuente que es el Señor, pues se nos va a hacer muy difícil para salir justamente de esa situación. Y entonces, cada día se va a empeorar la situación, porque nosotros mismos somos culpables de ello. Que todos, Señor, que todos los fieles te bendigan, que te alaben, Señor, todas sus obras, y que todos los fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Den a conocer tus maravillas. Por eso, estos medios, nosotros queremos darle gloria a Dios por estos medios, porque podemos transmitir esta manifestación sobrenatural de poder decirles a ustedes que sí podemos salir del barranco, que sí podemos renovar nuestra mente, que sí encontramos en Romanos 12 un programa. Imagínese que termina diciendo, Romanos 12, en uno de los últimos versículos, dice, venza al mal. A fuerza de bien. ¿Cómo? Venza al mal a fuerza de bien. A fuerza del bien. Y me encanta cuando dice así a... No resistas al malvado, dice por ahí también. Que me encanta mucho cuando dice, en algunas traducciones que dicen, sean como hostias vivas, ofrezcasen al Señor, como hostias vivas, santas y agradables a Dios. Hostias vivas. Santas. Santas. Hostias santas vivas y agradables a Dios. Agradables a Dios. De ofrecernos como un vivo sacrificio, realmente cada uno de nosotros, en alabanza a nuestro Dios. Por eso necesitamos nosotros entrar en esa experiencia de poder nosotros tener tan claro el mensaje, tan claro como Natanael. Maestro, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. ¿Tú crees por qué te he dicho que te debías a la higuera? O sea, antes que él hubiera pensado, ya Dios le dijo dónde estaba y en qué condiciones estaba. Entonces, de una vez le descubrió, mayores cosas has de ver. Mayores cosas has de ver. Nosotros tenemos que entrar en esta dimensión del pensar, del pensamiento de Dios, para que nosotros podamos decir con mucha claridad, ¿cómo es? En pensamientos, palabras y obras. Ajá. Entonces, que nosotros podamos tener pensamientos de Dios Padre. Palabras de Jesucristo. Y dejar actuar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a hacer el bien. El Espíritu Santo viene a darnos inspiraciones bellas. Espíritu Santo para hacer el bien. El Espíritu Santo viene a darnos a nosotros dominio de sí mismo. El Espíritu Santo viene a darnos una alegría que caracteriza a una persona que está en el Señor. ¿Ah? A una persona que está en el Señor. Está en esa alegría. ¿Y qué es? ¿Qué decimos nosotros en los grupos de oración? Que bendito sea Dios por los grupos de oración. Esta alegría que yo siento en mi ser es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Entonces, ¿la alegría de dónde viene? De esa manifestación sobrenatural que tuvo la Virgen María. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en el Señor. ¿Esa alegría de dónde viene? Del corazón, de lo profundo, del alma. Del alma. Porque el alma no está dañada. El alma lo que está es... Herida. Herida. ¿Y entonces qué? ¿Cómo se comporta una persona herida? De la abundancia del corazón ahora en la boca. O sea, de herida, pues, de esa misma forma se comporta, ¿no? Como persona herida. Por eso tenemos que buscar que el Señor sane y vende las heridas de nuestro corazón. ¿Cómo estamos de tiempo, Abraham? Gloria a Dios. ¡Aleluya! Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Mire, el último, el Salmo 144 entre paréntesis. Usted podría buscar en su Biblia el Salmo 145. Leerlo, releerlo, releerlo, releerlo. ¿Y qué dice? Muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre. Y tu imperio por todas las generaciones. Y yo tengo que ser instrumento de bendición para que la bendición de Dios esté de generación en generación. Hasta mil generaciones nos ha prometido el Señor. Haga negocio con el Señor. Entréguele las cuatro maldiciones que tienes. Entréguenselas, sí, Señor. Y comience a recibir las bendiciones para que... Para mil generaciones. Mil generaciones. Mis hijos, mis nietos, mis nietos, mis sataranietos, mis... Bueno, hasta mil generaciones bendecidos porque usted ha tomado la decisión hoy. 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 Porque comience hoy. ¿Cómo es que dice el Padre Nuestro? Danos hoy nuestro pan de cada día. Mire, tenemos algunos mensajes, Aline. Vamos a saludar a Valentina. Está buena. Ay, Valentina. Le pedimos al Señor que le bendiga. Que le llene de amor y de alegría. Que de la abundancia del corazón hable su boca. Yo le sé. También un saludo muy especial al doctor Félix, a la doctora Sandra, en su... Uh, gloria a Dios. En su recorrido que están haciendo, su travesía, que el Señor les bendiga y les fortalece. Que el Señor les guarde. Y también dice por aquí, muy buenos días a mis servidores del Señor. Dios les bendiga e Isidra. El Señor da su mano a todos los que caen y ayuda a levantarse a todos los postrados, a todos los postrados. Salmo 144, verso 14. Profesor Carlos Ramón Vivas. Que se lo bendiga, profesor Carlos Ramón Vivas, allá en Colón. Y toda esta buena gente de Colón. Buen día, amados hermanitos. Deseo grande, deseo grande de escuchar de fiesta en el cielo, en la fe puesta en el rey. Fiel oyente de Colón. Se les extraña. Una bendición a estos buenos amigos de Colón. También saludamos a todos con muchísimo cariño. Saludamos a Miguelito en Chile. Uy, Señor Jesús, bendito sea Dios. Y cuántas personas, toda esta gente que nos envían mensajes. Dios les bendiga. También a Nélida en Guarumito. Un saludo muy especial para ella. Nélida en Guarumito, que siempre es fiel oyente de Radio Natividad. Yo quiero saludar a Carmen Plata. Dios les bendiga. Y a la mamá, Felipa. Un saludo muy especial a doña Felipa. Una bendición muy especial para... A Alex también, ese de esa familia, que se lo bendiga y lo guarde de su esposo y sus niños. Así que son fieles, son muchos, muchos los oyentes de Radio Natividad. A Magdalena, Magdalena. ¿Usted conoce a Magdalena en Colón? Bueno, muchas bendiciones para Magdalena. Para todos los que hoy tienen la experiencia de este ratito de estar en oración. La gente de... ¿Cómo se llama? De Ver Vivida en Colón. Dios los bendiga. Bueno, y tantas cosas que nosotros necesitamos vivir para la gloria de Dios. ¿Por qué necesitamos nosotros algún día responder como Natanael? Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Entonces, no tenemos... No nos podemos desviar de reconocer a Jesucristo, el Señor. A nuestro Señor, que ha venido. ¿A qué vino el Señor Isidora Méndez? A salvar, a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Por eso es que es bueno que tenemos que el Señor nos viene a buscar a cada uno de nosotros. La iniciativa siempre es de nuestro Dios. Bueno, nos están diciendo que nos despidamos ya del programa, Lee. Y despídase del Señor. Bueno, será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes. Cuando la estaban pasando muy bien los niños de nosotros. Y la estaban ahí jugando. Y no sé qué, sudaditos. Y no sé qué cosa. Bendito sea Dios por mis niños que ahora son adultos. Pero que yo no puedo darme de suminemente la alegría de decirles cuando les decía. A ver, despídanse de los señores. Y claro, se tenían que despedir y de los niños. Y entonces, Dios mío, Señor, a duras penas. Así estamos nosotros en este momento. Despedirnos, ¿cómo es que dice la canción? Despedirme no quisiera. Despedirme no quisiera, pero no encuentro manera. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel. Con la protección del Espíritu Santo. La dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora los esposos Ali e Isidra. Abraham. Adiós. Que el Señor les siga bendiciendo. Y mañana nos vemos nuevamente si Dios quiere. Ahora, llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas. Y matas para él el becerro más gordo. Hijo mío, tú siempre estás conmigo. Y todo lo que tengo es tuyo. Pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos. Porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Radio Natividad les presentó de fiesta en el cielo.